El contenido de este libro trata de enfocar dos puntos claves, así por ejemplo, plantear un diagnóstico frente a la crisis civilizatoria, en donde se cita la crisis de Estados Unidos en los años 30 y la más reciente en el 2007-2008, y distintas políticas públicas en cuanto a ventas de productos primarios. Creo que el punto clave aquí es entender que las decisiones generalmente se han tomado en el norte, y el libro lo que plantea es una pregunta central, ¿qué pasa al sur de las decisiones? Y en ese sentido crea un conjunto de ventanas y de puertas para establecer diálogos sobre temas de coyuntura y también sobre temas de estructura. Por ejemplo, temas de coyuntura. El Ecuador reinició las negociaciones comerciales en esta semana con la Unión Europea. El día lunes hay una misión comercial que está negociando un nuevo acuerdo en Bruselas para generar una estabilidad de mediano y largo plazo en los elementos del comercio internacional ecuatoriano. Además, el libro enfoca los 400 partes por millón de dióxido de carbono que se emite al planeta. Este es un tema preocupante decir del autor, pues si vamos a este ritmo, en un promedio de 50 años vamos a emitir alrededor de 50 partes por millón de dióxido de carbono, lo que crea una incertidumbre en cuanto a efectos que esto ocasionará. Como el año pasado, el mundo rebasó el umbral, este umbral de las 400 partes por millón en concentraciones de dióxido de carbono. Esto significa que como humanidad nunca habíamos alcanzado una concentración tan alta de un gas que genera un conjunto de problemas en términos de calentamiento global. Pero también, no solo que hemos avanzado en las concentraciones, sino que la velocidad de la contaminación ahora es mucho más agresiva. Prácticamente como mundo, como civilización, estamos afrontando una velocidad de que contaminamos a dos partes por millón por año. Es necesario entonces crear un pensamiento post-normal y para esto se necesita el involucramiento de los políticos para luchar con este problema que afecta a la nación en general. Por eso la necesidad de pasar a otro tipo de pensamiento. Yo abogo por un pensamiento complejo, interdisciplinario, que podría estar bajo la lógica de lo que se llama la ciencia post-normal. Es decir, una ciencia que recoja no solo los problemas de la incertidumbre, sino que involucre a los distintos actores sociales y políticos en la resolución de los problemas. En sí, este es un libro que si bien vale la pena adquirirlo, leerlo y analizarlo. Andrea Abril, Telerdiario.